¿Qué es la espiritualidad de lo ordinario? Porque sí, el acontecer de Dios tiene lugar en la vida más ordinaria en el suceder de los acontecimientos. Y es muy importante que nos percatemos de la importancia de la perseverancia y de la continuidad. En lo que se dice popularmente, en una velocidad de crucero. Huyendo de esos riesgos que a veces tenemos en nuestra vida de altibajos. Coger una velocidad de crucero y tener conciencia de que quien persevere hasta el final será el triunfo, será el reino de Dios. Decía la madre Teresa de Calcuta, no pienses que el amor, para ser genuino, tiene que ser extraordinario. Lo que necesitamos es amar sin cansarnos. Amar sin cansarnos. Sin que las decepciones, sin que el paso de los años, sin que el desgaste natural de la vida, nos descarrilen en esa hoja de ruta. Amar sin cansarnos. Amar sin cansarnos. Bien, pues la liturgia, la primera lectura, ha sido escogida de la Carta de los Hebreos. Es el inicio de la Carta de los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente. Pero en este momento, en este tiempo ordinario, nos ha hablado por Jesucristo. Y a este tiempo ordinario le llama, en esta etapa final, y también el Evangelio dice, se ha cumplido el tiempo. Bueno, este tiempo ordinario es la etapa final. No esperemos otro tiempo más precioso que el presente. Etapa final le llama la Carta de los Hebreos. Se ha cumplido el tiempo. Así lo ha anunciado, no pues, el inicio del Evangelio de San Marcos. En este tiempo es Jesucristo el que nos habla y ilumina nuestra vida cotidiana. Esto que hacemos de recibir el Evangelio diario es iluminar la cotidianidad de nuestra vida desde el Evangelio de Jesucristo. Lo cual hace que, a la luz de esa palabra de Dios, somos capaces de ver la presencia de Dios actuante en este acontecer de nuestra vida. Vamos a iniciar con esta, consagrándole especialmente a San José, esta vida cotidiana, este tiempo ordinario de nuestra vida. Iniciamos así este nuevo tiempo litúrgico. Gracias. 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 Gracias.